El domingo anterior en el Parque Ecológico Soy Laugarte de Machala se celebró por la primera fecha del Campeonato Empresarial de Comunicación el partido entre los equipos de Obsercón Radio y Comunicadores. Un partido de ida y vuelta donde los que más tenían participación eran los arqueros y la velocidad que tenía que imprimirse en este tipo de partidos, donde la diferencia de dos goles es casi nada. Si no preguntenle Obsercón Radio que se puso en ventaja con dos goles, el primero, un tiro de fuera del área y el segundo, un desentendimiento entre el sector defensivo ante la salida del portero que abandonó su arco para luego caprichosamente ingrese en el arco de los Comunicadores el balón. Luego se asentó Comunicadores y descontó una jugada inteligente de su delantero para colocar el 2x1. Luego se vino el 2x2. Sobre el final llegó el tercer gol para los Comunicadores, para irse al descanso 3x2. Un buen segundo tiempo del equipo de Obsercón Radio. Ya en el segundo tiempo Jean-Pierre Farías colocaba el 3x3 para Obsercón Radio. Luego se vendría un vendaval de goles de los dirigidos por Carlos Valareso y marcar goles de los pies de Pablo Cabrera que estuvo en un segundo tiempo de aciertos. Buen partido de Pancho Torres que demostró que todavía le queda hilo en el carrete, aunque todos conocemos y sabemos que él fue un excelente arquero. Resultado final, Obsercón Radio 7, Comunicadores 3. ¡Felicitaciones! Bueno, así se empieza, bueno, gracias a Dios, ganamos, empezamos con pie derecho y, y bueno, cumpliéndonos con los compañeros aquí, conociéndonos, la gente, todo ahí. Y dale, esto recién empieza y siguiendo así para adelante. Obsercón, siempre dando que hablar en el fútbol ahora en este campeonato intercomunicacional. Bueno, eso sí, con los compañeros, sí, siguiendo para adelante y, nada, siguiendo así, cumpliéndolo. ¿Me puede comentar sobre el partido? Bueno, pues esto se nos ganamos, se nos complicó, y bueno, lo que me gusta es que mis compañeros, que esto no lo dejan, no lo dejan perder, entiendo, le ganan hasta el último y hasta que demos la vuelta y ganamos. Más que amigos, es una confraternidad que tienen ustedes que vienen jugando. Sí, con mis compañeros, nos conocemos ya, campeonatos anteriores y, así mismo, acoplándonos, cada rato sigue cuidándonos. Bueno, un saludito para Salseros y, y para adelante siempre, con el equipo, para adelante. Con micrófono de Yadira Zucilanda y producción de Robert Masacherroy, Salseros en el Deporte B.